familia sean bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos exactamente en san miguel el salvador estamos acá como pueden observar al frente ese es el puestecito el local familiar en donde nosotros pasamos el día a día a mis espaldas está el banco hipotecario si ustedes quieren venir a hacer sus compras de artesanía si tú eres hermano lejano y andas visitando nuestro querido país o si tú eres extranjero y quieres llevar algún recuerdo aquí es el lugar en donde puedes encontrar una infinidad de artesanías amigos les hago la invitación y vamos a ver un poco de todo lo que les ofrecemos iniciamos un poco de todo Si no sabes cómo llegar al lugar en donde estamos, estamos exactamente bajando la segunda calle poniente en busca de la catedral, exactamente enfrente del banco hipotecario. Estamos ubicados donde era la entrada principal del parque barrios. El nombre del local es Artesanías Alicia. Así nos puedes encontrar acá. Artesanías Alicia. Artesanías Alicia. Artesanías Alicia. Artesanías Alicia. Artesanías Alicia. vaya familia para los shots aquí le tenemos oh no, esto no es para los shots esto es prohibido vaya, vean acá está familia tenemos variedad tenemos todo lo relacionado en artesanía y también se le graba el nombre quemado eso no se le borra por mucho que le meta alcohol no se le va a borrar ni tampoco tequila y seguimos mostrándole un poco más de todo lo que les ofrecemos acá en nuestro local en nuestro puestecito en el mercado recuerden que estamos frente al banco hipotecario en el parque barrios estamos en la entrada principal acá nos han dado un espacio temporal porque recuerden que nosotros sufrimos una tragedia el año pasado pero ustedes saben que somos luchadores y de una u otra manera uno busca la forma de cómo sacar aunque sea para los alimentos estos pueden ser azucareros saleros qué más qué más mi amor decime hay medianos hay medianos hay diferentes tamaños mostrame los tamaños este es pequeño mediano y grande si se preguntan por los precios acá les tenemos un precio pero de igual forma se los podemos hacer una rebajita le podemos mejorar el precio también depende la cantidad porque nosotros vendemos al detalle y por mayoreo si usted quiere para su negocio en el extranjero o alguna parte que esté retirada del centro también le hacemos buenos precios por mayoreo o familia si quieren camisas deportivas tenemos infinidad de variedades de camisas también tenemos camisas de algodón estampada típica tenemos hasta 3 xl hay hasta 3 xl hay pulseras bueno de todo lo que se puedan imaginar en artesanía acá lo pueden encontrar en artesanías alicia negocio familiar allá está van aquí está jorgito también hola juguetes 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 miren están los yoyos los trompos también hay capiruchos verdad tenemos hondillas sandalias de cuero sombreros llaveros pulseras bueno este video sé que no es algo de turismo pero es algo promocional que también si usted es extranjero y quiere llevar algún recuerdo acá le ofrecemos variedad y los mejores precios estamos pensando también en abrir una página de facebook para facilitarles y poder ofrecerles con más facilidad todo lo que nosotros ofrecemos recuerden busquenos frente al banco hipotecario ex entrada principal del parque barrios como artesanías alicia familia gracias por el apoyo aquí los esperamos con los brazos abiertos y si dicen que vienen de mega sb les vamos a dar un regalito y más descuentos ok bueno familia acá estamos con la propietaria y pues la que inició con este negocio familiar meña alicia que tal bien que es lo que nos ofrece acá en su local de todo de llaveros camisas sandalia vestido sombrero de todo variedad si los horarios que días abren de lunes a sábado a las 6 de la mañana a 5 de la tarde bueno que le podría decir a las personas que vean el video bueno que se acerquen que aquí hay de todo de todo tenemos bien surtido buenos precios bueno ahí está familia la invitación de la propietaria de acá del negocio familiar y como saben acá se le ofrece y tenemos todo lo que es relacionado con artesanía vamos a guardar para guardar